¡Suscríbete al canal! 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 Exacto, que es justo las opciones que también presentamos en eventos, por ejemplo, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere organizar, les ofrecen platos muy básicos o muy conocidos. Entonces ya tenemos la experiencia de saber qué puede agradar, pues, ¿no? Porque nos enfocamos en cantidad de personas, ¿no? Porque el restaurante El Criollito, irresistiblemente peruano, está... ¡En contra de tu cenario! Tenía que decirlo completo, pues, tenía que decirlo completo. Ya lo saben, aparte de ser irresistiblemente peruano, está re que te recontra recomendado. No solamente de su variedad de platos que nos está ofreciendo, sino por la calidad, por el sabor. El que prueba el restaurante El Criollito, mira, prueba otra cosa, ya todo le va a parecer mal. Porque como son tan ricos, así me dice mi mamá, prueba mi comida, pruebas en otro lado, te fregaste. Te quedas acá. Ya, 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 ya vas a saber que es súper rico el de nosotros. Yo tengo que probar, por favor. Adelante, adelante. A ver, el de acá es con quesito. Son unas arepitas. Las arepitas. También vamos por comida venezolana. Ahí vamos, ahí vamos, ¿ah? Unas arepitas rellenas, unas empanaditas. Mmm. Y unas alitas barbitiú, ¿no? Son, digamos, tipos piqueos, entradas que hacemos, que vemos que al público le agrada, pues, ¿no? No solamente hacemos platos a la carta, sino también menú, ¿ah? Bueno, Sazazazazo, por favor, redes sociales, ¿dónde les pueden ubicar? Bueno, nos encontramos en Facebook, en TikTok, en Instagram, como El Criollito Irresistiblemente Perugano. Restaurante El Criollito Irresistiblemente Perugano. Ya lo saben, ellos hacen honor al nombre, señores. No pueden dejar de probar las delicias. Ustedes hacen delivery también, ¿no? También deliveries. No solamente por las zonas, sino también zonas alejadas, pero ya con aplicativos. Con aplicativos, ¿no? Así es. ¿En cuántos aplicativos, este, están? Bueno, ahorita, el que más no funciona es pedidos ya. Ok. Así es. Ya lo saben, señores. Él es Alexandre Bartolo, representante del restaurante El Criollito Irresistiblemente Perugano. Síguelos en las redes sociales. Vamos a un corte. Volvemos con más aquí en Pime TV. Gracias. Yo me voy a quedar comiendo, señores. Vamos a un corte. ¡Vamos! ¡Vamos!